Bueno, comenzamos con la sesión de la tarde. En esta ocasión nos acompaña Daniel Campos. Daniel inició con interés en las matemáticas tras la participación en Olimpiadas Nacionales e Internacionales en Costa Rica, tanto a nivel colegial como universitario. En tales competencias conoció a otros expositores de este evento, como Gabriel Chicas, Alejandro Vargas, que va a hablar el día de mañana, y también ahí fue donde nos conocimos nosotros. Posteriormente realizó sus estudios de bachillerato en la Universidad de Costa Rica, y actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad de Chicago, bajo la supervisión del profesor Carlos Genn, con interés en el área de problemas inversos en ecuaciones en derivadas parciales. Entonces hoy Daniel nos va a hablar un poquito sobre lo que trabaja, y pues es un gusto tenerte en el encuentro, Daniel. Gracias por tu participación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Pedro por todo el esfuerzo de la organización de este evento, que me parece a mí que es bastante bueno para unir a la matemática y la ciencia en la región, está un poco aislado y sin concentración, y este es un evento bastante bonito para encontrarnos. Hoy voy a dar una pequeña pregunta a ese tipo de problemas, y va a ser bastante, de alguna forma, de divulgación, porque no nos vamos a poner demasiado técnico en tan poquito tiempo, pero espero que les sea de su agrado. Pueden realizar sus preguntas a lo largo de la presentación, y al final los vamos a responder. Esta va a ser la línea que vamos a seguir. Bueno, empezamos hablando un poquito del contexto. Después vamos a hablar en particular de la pregunta que formó Calderón. Después vamos a dar el resultado que dio Calderón, digamos, de una forma un poco, un poco, digamos, incompleta. Pero aún así, es bastante bonita, son interesantes. Y al final vamos a mostrar otros resultados. Y tendríamos que ver que realmente es un área bastante activa en actualidad. Y, bueno, yo creo que podemos empezar. Pero entonces, eso es lo que vamos a empezar a hablar. Las ecuaciones ordinarias diferenciales, creo que todos tienen que hacer un curso en la necesidad de esto. Entonces, todos conocemos de ecuaciones que modelan, no sé, poblaciones o muchos ejercicios de mecánica clásica, y así, ¿verdad? De eso no es lo que nos vamos a ocupar en esta charla. En esta charla nos vamos a ocupar de ecuaciones que dependen de varias variables. En el caso anterior, por ejemplo, la población o el voltaje en un capacitor o una resistencia y lo que sea, son variables, son funciones que dependen de una variable y en este caso vamos a hacer que dependen de varias variables. Por ejemplo, pueden depender de su posición en el espacio, pueden depender del tiempo. Y algunos ejemplos son la ecuación de la plaza, la ecuación de la conductividad, que es de la que nos vamos a ocupar más adelante. Y hay otras, por ejemplo, la ecuación del calor, la ecuación de la onda, que tienen que ver no solamente con su... la función no solamente depende de su posición en el espacio, sino también del tiempo. Entonces, además de ilustrar lo que es una ecuación en parciales, vamos a hablar en particular de problemas inversos. Entonces, vamos a comparar eso con lo que serían los problemas directos. Usamos el ejemplo para ilustrar, Entonces, tenemos una distribución de más, digamos, un planeta o lo que sea, un sol o una estrella, y entonces queremos determinar cuál es el campo o cuál es la fuerza, la fuerza, la fuerza que este objeto ejerce sobre, digamos, en el espacio. Entonces, tenemos esta distribución de masa, y esto lo podemos modelar mediante la ecuación de Poisson. Y entonces, resulta que eso, bueno, eso tiene solución única, y bueno, afortunadamente tiene una forma bastante sencilla. El inverso sería más bien lo contrario. Teníamos, por ejemplo, podemos ser capaces de medir la fuerza en una esfera que contiene a nuestro objeto, digamos, digamos que son de medir la fuerza en, digamos, alrededor de, digamos, en una órbita, ¿verdad? Y entonces, la pregunta sería si podemos determinar cuál es la densidad, cuál es la distribución de masa que genera esta fuerza, ¿verdad? En este caso, bueno, digamos, porque estamos pensando que vamos a regresar una inmediación única, digamos, la situación no es bastante favorable, pero, digamos, hay algunos casos en los que sí se puede decir algo, ¿verdad? Y esto fue, digamos, lo que, digamos, esto fue, fue, fue fundado por los clases, casi dos siglos, y pasó un tiempo para que se empezaran a encontrar algunos casos. Una aplicación de esto, por ejemplo, en la navegación aérea, los, 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 los aviones, los satélites, ocupan, ocupan, conocer, el potencial cerca de la superficie para que no se vayan a estrellar, no quiero que me haya que estrellar. Y entonces, si se conocía, digamos, la densidad de, de, de masa, entonces, para, para resolver lo que ocupamos, sería simplemente un, un problema en directo, para los cuales, aquí están, métodos, en, en, maripos, bastante, 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 bastante eficiente. Otro ejemplo es, es que, es el que nos vamos a ocupar más adelante, ¿verdad? Y entonces, eh, la idea es que, que es en necesidad de, 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 perforar, o invadir, un cuerpo que podamos determinar ciertas, ciertas, eh, propiedades de los, de, de, de los objetos, ¿verdad? Por ejemplo, esto resulta bastante, que se hable, en caso, digamos, de un, de un, eh, tumor, que si, que si lo, lo cortáramos, podríamos, no sabíamos, envenenar a la persona, o lo que fue. Esto, esto es bastante usado, eh, digamos, en geofísica, por, eh, las, 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 las diferencias, en los, en los, en los materiales, son mucho mayores, que la diferencia, por ejemplo, que se encuentran, en algunos de los, de los, de los, tejidos, y a pesar de que se usan medicina, se usan geofísica, mucho más, eh, mucho más, eh, satisfactorio. Otro ejemplo, de, 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 de lo que sería, uno de esos, de esos, de esos, preguntas inversas, sería, en, en, scattering, o en dispersión, ¿verdad? Y entonces, eh, teníamos un objeto, que no, que no, que no, que no podemos ver, que no podemos conocer, y lo que hacemos es, en, enviamos ondas, digamos, cómo, cómo al objeto, el aspecto, digamos, un ejemplo sencillo, de ver esto, sería, agarrar, eh, en nuestra mano, y poner un poquito, de un lado de la mano, y del otro lado, podemos ver, un poco de rojo, algunas partes, podemos ver un poquito más oscuro, y así, y entonces, por medio de esto, podemos decir, bueno, en esta parte, hay un pedazo de hueso, en esta parte, pareciera que hay más ojido, o hay más diferencias, así, un, eh, esto es un ejemplo muy sencillo, de lo que se refiere, de, este tipo de, 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 y el último, que es posiblemente, las que tienen, bueno, de aplicaciones, que todos, que todos, que todos, conocemos, oímos, es en, 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 en esto, que a veces se le llama también, la materia integral, entonces, es, eres, recuperar una función, por medio de integrales, sobre, sobre ciertas familias, de variedades, entonces, los rayos X, lo que se hace, es, se introduce a una persona, en un, digamos, en un, en un tubo, ¿verdad? Y, los, 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 los pocitos, estos, giran alrededor de la, y el otro lado del detector, miren, cuánto se, se atenúan, ¿no? Y a partir de, la medición de esa, afirmación, la idea de, de los, de los, de los, de los, de los, de los, que es, lo que está en el interior, ¿verdad? Y esto fue, 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 por, 1915, 17, ¿eh? Y, yo, en ese caso, fue una fórmula de, de reconstrucción, después, se mejoraron muchísimas técnicas, en América, y todo, y, y en la actualidad, bueno, yo creo que todos, todos, todos hemos escuchado, de, rayos de aquí, o, de ultrasonido, todo, de aquí, por qué, por qué. Entonces, bueno, eso era un poquito, de contexto, sus asociaciones, y otros ejemplos, ahora vamos a hablar, en particular, más, de la ecuación de la, de la conductividad, entonces, vamos a, 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 a derivarla, el primer, pero entonces, en electrostática, se estudian, de cargas, y, y, corrientes eléctricas, en equilibrio, las que no están, que no están, evolucionando en el tiempo, o que cambian bastante, un poquito. Las leyes de Maxwell, nos dan, que en este caso, el, 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 el campo viene, de una función, el llamado potencial, y, de, en esta relación. Eh, la ansiedad, de, 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 de corriente, llenada por la ley de Ohm, de esta forma, donde la, la conductividad, desde el factor S, que multiplica, el campo, el campo, Lugares, por donde se drena la corriente, o que no haya, eh, fuentes, que la, que la vayan a, a generar, el flujo, en, eh, por la frontera, de cualquier, eh, el dominio, debe ser cero, y esto lo repensamos por, eh, que la integral sobre la frontera, del vector, eh, normal, debe ser cero, y, y, usando los resultados que, en el cálculo de la, de, de, de la divergencia, obtenemos que, la divergencia, que la integral de la divergencia, sobre cualquier dominio, debería ser cero, y por lo tanto, tenemos que la divergencia, debería ser cero, en todo, en todo, en todos los lugares, y recordamos que, que la divergencia, de, de, recordamos que, que la ansiedad está dada por esta fórmula, y el campo está dada por esta fórmula, y el campo está dada por esta fórmula, lo tenemos en el paciente de la conductividad. ¿Ok? Entonces, tenemos esta ecuación, y ahora, nos preguntamos, ¿qué significa, resultar una ecuación diferenciada? Bueno, el sentido clásico, significa, una solución, con suficientes, eh, eh, con suficientes regularidad, digamos, una función, que se hagan dos veces diferenciado, y a ver, lo que sea, ¿sabes? Y a veces nos gustaría saber un poquito más, por ejemplo, sería posible siempre tener una fórmula, como en el caso, del potencial, del potencial gravitacional, y bueno, la respuesta es no, y, a veces, bueno, a veces es un poco triste, no tener la, la solución tan explica, pero, muchas veces tampoco es necesario, podemos canterar, por ejemplo, en el problema, de, 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 una solución a una actuación, y sin embargo, no hay una forma, éxica de, 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 sin embargo, ocupamos saber algo de la solución de una cosa en diferencias, no podemos simplemente decir, bueno, vamos a saber que existen, no sé qué, de verdad, que nos ocupamos saber, bueno, primero lo ocupamos saber que existe, nos gustaría decir que es única para de esa forma poder establecer algún tipo de, 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 de correspondencia, nos gustaría, por ejemplo, que si la solución, que si las situaciones, que si las condiciones cambien un poquito, que la solución no vaya a cambiar mucho, eh, por ejemplo, nos gustaría conocer, eh, los desarrollos asintóticos, por ejemplo, en el caso de, de los scattering, eh, el término principal, digamos, eh, lo que se mide es el término principal del desarrollo asintótico, en, en, en la dispersión, y entonces, para, para, eh, motivar el concepto este, de, de, de lo que es para, no sé, consideramos la actuación de onda, la actuación de onda toma de esta forma, en, en el recurso de, y el operador es, lo cual, no va a actualizar, eh, como por cualquier persona, segunda, y podría, siempre, cuando se mide, y esto nos sufiere que la, que la solución se descompone en, en dos partes, una, una onda que se mueve a la derecha, la primera, y una onda que se mueve a la izquierda, esto, a pesar de que, no sean, no sean, funciones diferenciales, pareciera tener sentido, pareciera, ser, bastante indeseable, y entonces, lo que vamos a hacer es, reconocerle a esta función, eh, su, 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 su calidad de solución, en un sentido, eh, en un sentido alternativo, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer mediante la teoría de, de distribución. Entonces, para, para introducir esto, supongamos que tenemos una función integrable, no sé, una función puede ser continua, o la función signo, o lo que queramos, y entonces, podemos, eh, usar la idea, de integración por partes, para definir, qué significaría, las derivadas de una función integrable, ¿verdad? Entonces, eh, si integramos por partes, suponiendo que no hay términos en la frontera, tendríamos la expresión, ya está, eh, ahí en pantalla, ¿verdad? Entonces, del lado de la izquierda, no sabemos qué significa, pero el lado de la derecha, si sabemos qué significa, o si podemos hacer, algún tipo de sentido. Y entonces, eso lo que vamos a dar para definir, lo que es una, una, una derivada de él, ¿verdad? Entonces, una derivada de él, la definimos en el espacio dual, de funciones suaves, con soporte, de suerte. Soporte comparto, digamos, para que el infinito valga cero, y suave, porque ocupamos, eh, 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 que vamos a calcular su, 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 su derivada. Y entonces, eh, o sea, de esta forma, definimos la derivada de una función integrable, eh, mediante esa, mediante esa fórmula. Eh, esto no nos da de alguna forma una función, no puede no darnos una función, una función clásica, ¿verdad? Sino que simplemente lo que nos dice es, el, cómo actúan las funciones actuales, ¿verdad? De alguna forma, lo que estamos viendo son, son las, las sombras de, 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 de la derivada de él, ¿verdad? Pero sin embargo, bueno, eh, podemos usar esto para, para hacer sentido de lo que queremos. Eh, por ejemplo, con esta definición, el, 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 el valor absoluto, tiene sentido donde, cuando, su función signa, y cuando llamamos la función signa, nos da la conocida realista, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, para, 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 digamos, amarrar un poquito, tenemos una función integrable, y su derivada, la tenemos en el espacio de distribuciones, mediante, eh, fórmula. Nos gustaría que la derivada, no solamente sea una distribución exótica o extraña, sino también que sea otra función. Y entonces, eh, eh, para esto, eh, eh, hacemos la, eh, esta definición, decimos que la, que la, que la, y así más, de, derivada de una función en el dos, está en el dos, y existe el rey, que es la que está en la relación anterior. Y entonces, eh, a este espacio, y lo vamos a llamar el espacio de, 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 de Isabulet. Y entonces, son las funciones en el dos, pues ya se va, eh, eh, resulta que se es una fácil, bueno, muy, muy bonitas, eh, con, muy bonitas, eh, pues ya, eh, por ejemplo, es un espacio de Gimler, eh, con, con, con este, con esta, con esta, con este, con este, entonces vamos a usar el concepto, es el derivar débiles para definir lo que sería una solución débil a una ecuación diferencial. Entonces, tomamos nuestra ecuación de la plaza, por ejemplo, la ecuación igual a cero, ¿verdad? Y multiplicamos por una función de prueba, y, en este caso, y procedemos a integrar por partes en el sentido que y, entonces, decimos que, de esta forma, decimos que U es una función, es una solución débil a la ecuación de la plaza si satisface esta relación para cualquier función de prueba suave, fuerte, compacta. ¿Verdad? Entonces, si U fue una solución clásica, entonces esto lo va a hacer con las fórmulas sexuales de de cálculo, pero si no lo es, también podemos dar sentido de eso. De igual forma, la ecuación de la de la de la conductividad la podemos la podemos formular en un sentido suave. Tenemos la ecuación de la de la conductividad, la divergencia de la conductividad por el el tabú y, entonces, la divergencia la pasamos del otro lado mediante esta fórmula y obtenemos esta ecuación. Entonces, van a ser las ecuaciones de las que nos vamos a encargar y, entonces, eh, eh, ahora, 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 ahora consideramos esto. Eh, 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 la, 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 la pregunta de, 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 tenemos un valor en la frontera en el interior, ¿verdad? Y, entonces, eh, podemos considerar no solamente en el sentido clásico, sino en ese nuevo sentido que acabamos de definir. Y, entonces, eh, si la, si la, si la conductividad se desplace, por ejemplo, que está acotada entre dos constantes positivas, entonces, resulta que este, 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 este problema corresponde a una ecuación diferencial del I. y, entonces, siempre tiene, siempre tiene una solución bastante deseable. Además, estos operadores continúes, ¿verdad? Tenemos un voltaje en el exterior, en la frontera, y este voltaje tiene un voltaje en el interior, un potencial en el interior. El potencial este hace fluir una corriente hacia el exterior, ¿verdad? que intuitivamente debería ser la conductividad o la derivada de la corriente en la dirección del I normal. Y, entonces, eh, queremos hacer sentido de esta, de esta relación que manda el voltaje en la frontera a la, a la, a la, a la, a la corriente hacia el exterior. Entonces, podemos recordar las fórmulas clásicas de Green, en la expresión de la izquierda es la divergencia de la expresión en el medio que por la fórmula de Green considería con gamma por V por la derivada en el normal de U con respecto a, por la derivada en el normal de U entonces, eh, el término en la izquierda, el término de la, el segundo término, desaparecería, desaparecería, y lo que nos queda es entonces, lo que nos debería quedar es esta expresión. Este es el término de la izquierda, ¿verdad? Y el término de la derecha sería entonces esto de aquí. Eh, esto sería el valor en la frontera de, eh, de la, de la, de la, de la, de la corriente. Esto sería el valor en la frontera de la función de prueba. Y entonces, este operador que acabamos de, de, de construir, eh, se llama operador de Dirichlet de Neumann. O sea, tenemos información de Dirichlet y la convertimos en información de Neumann, que usualmente significa derivadas normales y, y también se llama operador de voltaje corriente porque es exactamente eso lo que es. Y entonces, bueno, eh, 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 ahorita estamos ya donde, donde podemos hablar un poquito más de, de matemáticas y cosas más, 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 Allá de la definición, entonces, Caldorón, el matemático argentino Caldorón pregunta si, si la conductividad está determinada por su operador de, eh, si está fuera de tal, sería posible reconstruir la conductividad por medio de estos operadores. Esto, esto quiere decir, por ejemplo, tenemos dos, digamos, Caldorón, eh, era ingeniero argentino, antes de venir aquí a la universidad de Chicago y, y, él estaba interesado en protección petrolera, entonces, eh, bueno, digamos, esto fue inspirado un poco por, por, por métodos geofísicos en protección petrolera, ¿verdad? y, entonces, lo que esto dice es, tenemos dos pozos petroleros que al hacer todas estas medicinas en la frontera nos dan los mismos resultados. ¿Son esos dos pozos petroleros iguales o no? ¿verdad? eso es lo que significa esta, esta, esta pregunta. Y otro tipo de preguntas relacionadas serían, por ejemplo, la estabilidad. Si tenemos que, que, que estos operadores son, son, son similares en algún sentido que tenemos que hacer, que, que tenemos que definir que, 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 serán las conductividades similares o no. Y, por ejemplo, también podemos pensar que a veces se podría no tener acceso total a todo, todas las fronteras. Y entonces, ¿qué se puede decir? Por ejemplo, si las mediciones se hicieran solamente en algunas partes de la frontera. ¿verdad? Ok. vamos a, ahora, a hablar un poco del, del resultado de, 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 un poquito más de otro resultado y para, para ir cerrando ya con Nacho. Entonces, Calderón considera el operador a su operador de, 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 anónimo. La unicidad definitivamente a demostrar la inyectividad de este, digamos, de, mega operador de menos forma. ¿verdad? Y entonces, si, si recordamos la teoría de, de cálculo en los espacios de Banner, eh, bueno, digamos, o, en general de cualquier resultado donde calcule el terreno es el, el terreno a la función inversa o implícita todos estos que son iguales. para demostrar la inyectividad local sería suficiente demostrar que la, que la linealización, o sea, que la derivada del operador es, es invertible. En general, no se conoce este resultado, pero podemos decir un poquito y vamos a decir exactamente lo que dijo Calderón hace 25 años y es que la derivada puede, podría no ser invertible, pero por lo menos es invertible. Entonces, vamos a proceder a ver el resultado. Ocupamos, eh, eso lo, lo demostró el doctor Calderón si, alrededor de una conductividad constante que por simplicidad vamos a tomar que es igual a una. Entonces, eh, eh, buscamos este operador lineal de lambda 1 que satisfaga esta, esta, eh, que satisfaga esta relación, ¿verdad? Y usando un poquito de, 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 de cálculos de análisis obtenemos que que la derivada aplicará a dos funciones. Recordemos que, que nuestro de dirigir de Neumann es una, eh, es, bilineal, ¿verdad? Entonces, tenemos que nuestra, nuestra derivada la aplicamos en una función y esta la aplicamos nuevamente en otras dos funciones y esto nos da el resultado de la derecha. Entonces, la derivada nos da que coincide con eso. que la derivada no sea inyectiva significa que, que hay un valor para que esto es idénticamente nuevo, ¿verdad? Y esto quiere decir que para cualquiera que hubieran valores de F y G en la frontera, esa integral debería ser igual a 0. ¿Verdad? Entonces, en este caso, como la, en el caso de la, de la, de la, de la conductividad constante, eh, esto se reduce a la ecuación de la clave, lo que tenemos es que para establecer las funciones armónicas U y V tendríamos esta igualdad. Entonces, la generalidad de, 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 de este verón puede considerar esta familia especial de funciones armónicas que, 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 esta relación. Eh, para cualquier vector si en el RN podemos encontrar vectores que satisfagan que son ortogonales y que tienen lo mismo decir que el, el vector es tz en, en los complejos satisfaz tz por z vale cero. Entonces, tomando estas funciones armónicas eh, obtenemos, obtenemos, eh, este, este valor como hay, eh, como su, 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 su producto y entonces concluimos que si, voy a devolverlo un poquito, si tenemos esta identidad del final, verdad, que la integral de H por el, por el, por el, por este, por este producto de acero, entonces deberíamos tener que la transformada de Fourier de H debería ser cero también para cualquier valor que no sea cero. pero nosotros sabemos que la, que la transformada de Fourier es inyectiva y por lo tanto eso implica que la función que, que construimos tiene que ser idénticamente cero, es decir, la, la, la linealización es, es inyectiva, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar, en los pasos de un momento, obtenemos esta igualdad, construimos tres, construimos soluciones especiales y por último concluimos que la transformada de una función se ayuda. Este va a ser el esquema final de las demostraciones en ese tipo de, de, de problemas. Eh, esto, esto es un resultado bastante, digamos, incompleto, pero, aún así, fue bastante, bastante emocionante en su momento. Eh, en los ochentas, esto dio pie a, 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 a otro tipo de, de, de resultados similares, ¿verdad? Y entonces, eh, en esta línea, eh, con, y, y, bobellos, que son los dos, las dos personas de la izquierda, demostraron que si, todas las conductividades tienen sus mismas aplicaciones de Neumann, entonces, sus valores en la frontera, eh, y sus, sus, eh, sus, derivadas de, de, de cualquier orden deberían conseguir, pues no era completamente satisfactorio porque se quiere conocer que las conductividades son iguales en el interior de, de la región, pero bueno, por lo menos en la frontera teníamos este y entonces, eh, podemos reducir la ecuación de la, de la conductiva en, eh, en, mediante este grupo a, a una ecuación de Schrodinger que es esta, que tenemos en pantalla, la cual también tiene una formulación débil, es bastante similar a la ecuación de los clavos, solamente que habla con un potencial eléctrico y entonces, su formulación débil es bastante similar y entonces, con eso también podemos definir un paráorda de, un derecho y eso y eso fue lo que demostraron Silvestre y Ullman en el quinto y siete que fue el primer con un gran resultado importante en esta área. Si dos aplicaciones del derecho de la ecuación coinciden, entonces, los potenciales eléctricos deben ser, deben ser iguales y, un poquito, eh, digamos, estamos hablando un poquito el resultado de Juan y Boguelos, se permite obtener también el, eh, que ha sido dos, dos operadores del derecho de la ecuación pero la ecuación de la conductividad son iguales entonces, ser iguales. Y, eh, esa demostración sigue básicamente el esquema que mencioné anteriormente que tenía la, la demostración de, de Calderón. La, la igualdad de las aplicaciones en el caso de Calderón era que la, la no-injectividad se traduce en una identidad integral, o sea, que la integral de cierta, de cierta funciones que pongamos siempre tiene que anular. El siguiente paso es construir su cliente de soluciones especiales y, y así hacer que se anule, puede ser la transformada de radón, como, como hablamos antes, mientras de los rayos X, puede ser la transformada de Fourier, puede ser, puede ser otro tipo de, 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 de transformada y, el paso final sería probar que la transformada que surge a partir de esto es inyectiva. De esta forma se obtiene la unicidad. Otro resultado reciente, ¿verdad? pueden ser, en el caso de unicidad se quiere, por ejemplo, reducir las conductividades. Entonces, vemos todos estos montones de resultados del 2013 e inclusive mucho más recientos de Hartmann, Kataru, que estaban en Berkeley, y Carrey Rogers que están en España han reducido las conductividades en C1, conductividades en Liebschitz, conductividades inclusive un poquito menos regulares. En dimensión 2, en el 90, digamos, en, 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 en la dimensión 2 lo que pasa es que hay un poquito menos de espacio para, 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 para jugar y en soluciones, por ejemplo, que, que construyó Calderón se restringe muchísimo porque hay menos espacio para, 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 en el maniobrar y entonces las técnicas que se usan para el tipo de enlace que en el panel es un poco diferente a las que se usan en, bueno, en la mayor dimensión. Tenemos los resultados de Nachman en el 96 con dos derivadas de Brown y Urban para Liebschitz y el resultado de la salada y, y este, de estos cinco meses para funciones y para con actividades inclusive solamente se puede considerar de la funda en, 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 en la pregunta si ya tenemos a la importancia del magnético y vemos resultados del 95 o del 2005 y inclusive de hace unos años de, de, de información partial y vemos resultados bastante eficientes y bueno, esto, esto, yo creo que con esto concluyo. Ah, bueno, estamos en sus últimas preguntas, por ejemplo, si sería para caracterizar el rango del operador de este que se envía cuando pide el operador de la norma con respecto a información parcial y qué tan parcial se puede ser, ¿verdad? O sea, qué tan pequeños se pueden hacer los conjuntos de medición y así sucesivamente. digamos, el último caso es una, es una, es una, es una pregunta bastante interesante. La, 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 la conductividad como la, la, la consideramos en este caso es la misma para cualquier dirección en la que nos movamos, pero puede pasar que nos puede las, las, las propiedades del medio haya direcciones en las que la, la electricidad se propague más fácilmente y entonces la conductividad va a depender de la dirección. O sea, la conductividad va a pasar a ser un vector, un, un escalar a ser ahora una, en matriz y entonces la pregunta sería qué hacer en este caso. Hay, hay algunos tipos de resultados, pero todavía falta mucho para entender. Estas notas de Salón en particular son, me parecen muy bonitas, muy bonitas. El libro donde dice a todos ellos son bastante básicos. Estas son las imágenes y, bueno, muchas gracias por su atención. Gracias por la plática, Daniel. Bastante interesante y muy buen resumen e introducción hacia los problemas inversos y solo recordarle a los que nos están escuchando que si tienen preguntas que las pueden realizar. Vamos a comenzar con una pregunta de Gabriel Chicas y él nos dice ¿cómo pueden ser las soluciones o cómo pueden las soluciones débiles ayudarnos a encontrar las soluciones propiamente dichas de una ecuación diferencial? Ok, ok, excelente, 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 excelente pregunta. No sé si quieren verme o si no sé. ¿Cómo prefieras? Bueno, aquí está, perfecto. Se prefieren por muchas razones. las soluciones son, las soluciones débiles son más fáciles de construir porque residen, digamos, en métodos de análisis tensional, espacios de Hilbert, etc. Tenemos resultados como el lema de Lars Milgram o el tema de representación de risk que permiten construir soluciones de manera muy, muy sencilla. y entonces lo que hacemos es que digamos que una vez construidas estas, 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 estas soluciones buscamos mejorar su regularidad. La regularidad muchas veces va a depender del tipo de operador que tengamos. los operadores elípticos, por ejemplo, el aplaciano o así, que usualmente son, digamos, en los que su símbolo de la transformación se anula en un punto o incluso en una fenule. Ese tipo de operadores si los coeficientes son buenos y los coeficientes son suficientemente permite hacer una un incluso una mejora de la regularidad de la solución. Exactamente. Entonces, si construimos esto, esta solución de esta forma y los coeficientes son suaves, entonces nuestra solución va a ser actual. Entonces, por ejemplo, construyó originalmente para que sea actual no es sencilla, pero este método si lo hace y usualmente se usa los los problemas de los 500 derivadas débiles en espacios con espacios plásticos de funciones de seca o los tipos de argumentos que se usa. lo que pasa es que para obtener las soluciones originalmente en estos espacios no son sencillas, son bastante mucho más complicadas, mientras que para espacios de seguridad es mucho más sencillo y por eso se usa. No es la única forma, hay muchas otras formas, muchas otras nociones de lo que significa resolver una situación diferencial, pero eso no. Ok, pues yo tenía una pregunta bien básica, pero no sé si se ha trabajado algo de esto con no solo con funciones reales, sino también con funciones complejas, tal vez tomando en cuenta también retrasos con dieléctricos, no solo con la conductividad. Sí, muchos de estos resultados no me han a veces hay algunos de estos resultados que los que lo han probado es gente que viene por ejemplo del área de análisis funcional, la gente de análisis funcional por supuesto quiere trabajar con operadores autonfuntos y todo esto y entonces hay algunas descripciones digamos un poco artificiales en el tipo de coeficientes de la ecuación pero en general digamos hay otro tipo de métodos de gente que por ejemplo el potencial no tiene por qué tener valores reales o digamos en general no está digamos aportado a ese tipo de situación entonces en algunos casos se conoce en otros casos no pero pero no está aportado digamos en digamos que en general la 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 conductividad tiene una parte compleja pero usualmente su parte compleja digamos en digamos en estática es bastante pequeña o se puede ignorar entonces por eso en este caso se considera pero en otros casos se incluye sin ninguna diferencia ok tenemos otra pregunta de Giovanni Ramírez y él dice que si también hay una forma de ver la hipótesis de Riemann como un problema inverso no sé yo creo que sería una pregunta para ustedes bueno yo creo que Giovanni piensa un poco con la idea esta de que si la hipótesis de Riemann es cierta se piensa que corresponde a un de hecho a un operador auto junto ¿verdad? no sé yo no conozco nada de la hipótesis de de Riemann y no puedo decir nada respecto lo que y tal vez una última duda que me surgió a mí también era o qué tanto trabajo o qué tanto se puede trasladar esto con otro tipo de ecuaciones tal vez de orden más alto o qué sé yo de tipo laplaciano cuestiones por el estilo ok como como hablamos en la charla por ejemplo la ecuación de la conductividad se puede reducir a una ecuación del tipo de 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 Schrödinger que es de alguna forma mucho más sencilla de manejar porque su término principal es en la placenta entonces digamos en el caso de la ecuación de la de la conductividad tenemos este factor incómodo y en todo eso lo podemos no podemos quitar si consideramos el otro si si consideramos esta transformación las ecuaciones de maxwell también si se 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 trabajan un poco se desembocan en ecuaciones del tipo de Schrödinger ¿verdad? digamos en esa razón es es porque no hay no hay digamos en el tiempo entonces por eso tenemos el factor S y etcétera ¿verdad? pero siempre acaban este tipo de ecuaciones para ecuaciones de orden superior no conozco yo no he visto por ejemplo en los helios por lo menos nunca he visto de orden superior habría que preguntarle a alguien con mayor experiencia digamos yo soy gratis en este tema y entonces por eso es que no no conozco puede que sí digamos digamos en general eso tiene mucha mucha digamos uno piensa eso con muchos muchos contextos físicos o citados entonces por eso pensar en cosas de orden superior usualmente no es lo más no es lo más no es lo más no es lo más usual a menos que sean ecuaciones que realmente surgen de 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 otra pregunta de 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 andrea hurtado y nos pregunta qué qué pasa si se tienen condiciones de frontera bueno de hecho las funciones de frontera fue todo lo que usamos para 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 construir estos operadores tenemos la condición de frontera digamos en el caso de la de la de la la es lo que usamos para construir la solución interior y a partir de eso lo ir al exterior por medio de la de la de la corriente no sé si si quedó claro no pero pero espero que si no vuelve a ver una vez más que claro que si fue no que si es central en todo lo que es precisamente ir de regreso verdad más o menos no puede que al inicio sea un poco chocante creo que vale mucho si vuelve un par de veces más es mucho más fácil de entender ok bueno gracias de nuevo daniel por la charla estuvo muy bien y creo que es una muy bonita introducción no solo a la teoría sino a las aplicaciones como también mencionaste y pues de nuevo gracias por participar en el evento bueno gracias